En menos de 5 minutos te voy a mostrar cómo puedes elaborar tu propio fungicida orgánico. Y no solo eso, también te voy a explicar cuáles son aquellas enfermedades que este producto controla de forma efectiva y a la vez las dosis adecuadas para realizar el control. Muchas veces a la falta de efectividad de algunos productos que llevamos utilizando es que no podemos controlar las enfermedades en el momento correcto y de la forma correcta. Y para nosotros esto directamente se traduce en pérdidas. La utilización de un solo producto, es decir, de un producto de modo de acción de la misma clase hace que ciertos patógenos como los causantes de algunas enfermedades como la fitóctora ya no puedan ser controlados de la misma manera o de manera eficiente con el producto que veníamos usando. Ese es un problema muy grave a largo plazo, ya que hace que cada vez, en cada ciclo tengamos que utilizar mayor dosis de producto para controlar dicha enfermedad. Entonces, una de las grandes ventajas del producto que te voy a enseñar a elaborar es que es un producto multisitio. Es decir, que este actúa atacando a diversos factores del patógeno, haciendo que el patógeno no pueda desarrollar resistencia fácilmente al producto. Pero, ¿cuál es el elaborado del cual te estoy hablando maravillas? Enseguida, te muestro los pasos. Y ese es del famoso producto del cual te estoy hablando, el caldo bordelés. Esto es sulfato de cobre y esto es la cal. Lo que vamos a hacer, en unos simples pasos, es una mezcla. Aquí tenemos un litro de agua y acá tenemos otro litro. La mezcla que vamos a hacer son dos litros. Y ya los vacié. Ahí lo vamos a mezclar. ¿Qué tanto de cada ingrediente es el que vamos a utilizar? En este momento se está preparando caldo bordelés al 1%. Es decir, podemos mezclar un kilogramo de sulfato de cobre en 100 litros de agua. Y la misma cantidad para 100 litros de agua vamos a utilizar un kilogramo de cal. Es la misma cantidad. Eso significa al 1%. Por cada 100 litros de agua, un kilogramo de sulfato de cobre. También hay otras mezclas más concentración que se hacen. Que es al 2%. Por cada 100 litros de agua podemos utilizar 2 kilogramos de sulfato de cobre. Dependiendo siempre a la presión o a la cantidad de problemas que tengamos. En este caso, lo vamos a utilizar en plantines de manga. Y pues hemos visto la enfermedad de la antragnosis. Que nos ha estado atacando ya que ha estado lloviendo demasiado por acá. Y es la enfermedad que ha estado afectando a los plantines de manga. Aquí nosotros estamos desarrollando plantines de manga. De manera orgánica se puede decir. Con el objetivo de más adelante poder obtener frutos. Y cosechas de mango de forma orgánica. Y es por eso que desde la producción de plantines estamos utilizando estos productos orgánicos. Para qué enfermedades es que es efectivo este producto. Para 4 básicamente. Para la antragnosis. Dictóctora. Alternaria. Y risoctonia. Básicamente esas 4 enfermedades podemos controlar en qué cultivos. Podemos utilizarlo en cultivos como los de acá por ejemplo en plantines. Pero también podemos utilizarlo en otros. Puede ser el caso de los cítricos. Podemos utilizarlos en maíz. Alguna presión de enfermedades causadas por hongos. Ahí ya lo tenemos disuelto. ¿Cómo lo vamos a mezclar? Enseguida le comento las dosis que vamos a utilizar. El litro de sulfato de cobre lo vamos a vaciar a la cal. Al litro de la cal. De esta manera siempre va a ir el sulfato de cobre a la cal. Nunca va a ir la cal al sulfato de cobre. Siempre el sulfato de cobre hacia la cal. Algún detalle muy importante que hay que tomar en cuenta es que el producto sea efectivo. La cal debe estar recién abierta. Si viene una bolsa, una bolsita. Debe estar recién destapada o cortada. Porque lo que necesitamos es que la cal esté en su punto más eficiente. Ahora la dosis. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Podemos utilizar así esta mezcla pura. Siempre dependiendo de la gravedad del problema que vayamos a solucionar. Podemos utilizar desde puro hasta el 30%. Es decir, podemos utilizar 30% de esta mezcla. Eso significaría en... Si utilizamos mayores volúmenes podemos decir que 30 litros de esta mezcla y 70 litros de agua. Y si es a 50% vamos a utilizar 50 litros de esta mezcla por 50 litros de agua. Y también si utilizamos 70% de esta mezcla va a ser 70 litros de esta mezcla y 30 de agua. En este caso, como es el sulfato de cobre está al 1% en esta mezcla, lo voy a utilizar así puro. Esta mezcla pura vamos a aplicar en los plantiles de manga. Y así es como lo vamos a aplicar, mis amigos. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Y va a controlar las enfermedades mungosas, todas o la mayoría de las enfermedades causadas por hongo que podamos tener. No solo en mango de ejercicio, en muchos otros cultivos, este producto es muy efectivo. Y quería comentarle algo, mis amigos. Hace un tiempo yo tomé un curso en donde se aprende sobre producción orgánica. La elaboración de estos insumos de este tipo, a insumos alternativos orgánicos para el control de enfermedades causadas por hongos, bacterias. También la elaboración de insumos orgánicos para el control de algunas plagas como los insectos. Y la elaboración de insumos como fertilizantes, fertilizantes orgánicos que ayudan al desarrollo de las plantas. Es una muy buena alternativa a la utilización de fertilizantes orgánicos. En muchos casos, algunos son más eficientes sintéticos que adquirimos en algunas tiendas. Y puedes comentarles que este mismo curso está disponible ahora de forma virtual para que cualquier persona interesada en desarrollar estas habilidades pueda tomarlo. Desarrollada por profesores expertos en la materia, el cual estoy seguro que les va a servir muchísimo si es que están en el camino de producir productos orgánicos. Personalmente les recomiendo ese curso, es un curso muy bueno en donde se aprende todo lo necesario. Sé que muchos tal vez puedan estar interesados en este curso virtual. Les voy a dejar un enlace que les va a dirigir a conocer más este curso. Les voy a dejar ese enlace aquí abajo en la descripción de este video para que puedan conocer más este curso. Y pues tal vez se animen a llevarlos. Sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video.